En el nombre de Jesucristo, queremos estar limpios, especialmente en este acto, la colectiva que es de Dios, que Dios nos ayude a todos a reflexionar, a reflexionar y ver cómo está la transición dentro de Dios. Ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, estamos debajo del cielo, Dios mío, para recibir gracias a Dios. Señor, si hay pecado dentro de nosotros, que no sabemos, o sabemos, escudriña el corazón de cada uno de nosotros, escudriña nuestra mente y saca todo lo que no es tuyo de nosotros. En el nombre de Jesús, nos declaramos limpios con la sangre del Cristo de la gloria, nos declaramos sanos en el nombre de Jesús. Sabemos que por su llaga somos sanados, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Venga, la oportunidad que tú nos das, para reconciliarnos contigo, si hay algo malo en nosotros. Repréntanos y saca, en el nombre de Jesús. Amén. Te lo vamos a entender. Vamos, estamos en el cuerpo, ya. Vamos a venir. Minuto tres. Póngalo tres aquí, arranque. Mi hermana, Elida y Hernado, la verdad que van a traer. Cuando yo le avise, ella deja. Vamos, vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 es nuestro más grande queridos hermanos cuando Elizabeth ha confesado a Jesús como su salvador personal como dice la escritura la bautizamos en el nombre del Padre del Hijo y la Comunión del Cristo Santo la bestia cuandomt la azúcar de tu riqueza de tu riqueza Dios hermano, las puertas del cielo nunca se cierran, el que quiera bautizarse y arrepentirse de su pecado, que descienda ahora al agua bautismada, como así dijo Juan el Bautista y muchos descendieron a las aguas, a la una, a la dos y a la tres, que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde, ahora vamos a hacer una rueda aquí y nos vamos a semullir siete veces, como lo dice un amán en el Jordán, el que quiera hacerlo, no es que la vida bien dice que lo haga, pero nosotros, no importa que no sea bíblico o sea, vamos a vendernos siete veces, asambullirnos siete veces, debajo del fondo del mar, el que quiera hacerlo, lo puede hacer, si no lo hagamos, es para Dolly y yo, aleluya, siete veces, barrio, barrio, desciende, el agua está bonita, buena, está caliente y